Andalucía es una tierra maravillosa, que ha dado grandes artistas, literatos, pensadores, pintores, músicos maravillosos, y cómo no, el baile. El baile que ya dos siglos antes de Cristo, pues ya había bailarinas muy famosas, las bailarinas de Cádiz, que bailaban con sus castañuelas, y los romanos ya la conocían, las grandes bailarinas de Andalucía. Y claro, y bueno, maravilloso, y tenemos nuestro flamenco, cómo no, nuestro flamenco, ya yo soy una flamenca. Y bueno, yo he estado, yo y muchos compañeros míos, dándole dignificación al flamenco, hacerlo cada vez más grande, intentando abrir muchos caminos y muchas puertas, muchos teatros de ópera, y llegar a grandes festivales donde llegan otros grandes bailes. Pues allí, allí hemos intentado y lo hemos conseguido, hemos llegado. Así que Andalucía da, pues, de todo un poco. Y cómo no, Andalucía tiene que conservar sus raíces, tiene que conservar sus costumbres, pero yo creo que Andalucía también tiene que ser progresista, tiene que seguir adelante, tiene que engrandecerse, embellecerse, y cómo no, y abrirle los brazos a todas aquellas personas que quieran venir a conocer nuestra tierra.